¡Hola a todos y a todas! Soy Bugio y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal, en el cual hoy os traigo el mejor y único bug o error del juego para poder conseguir totalmente gratis el pase de batalla de la temporada número 9, la mejor temporada día de hoy de Fortnite Battle Royale. Pues antes de continuar y explicaros qué pasos y qué debéis hacer para poder conseguir el pase gratis, quería comunicaros un par de cosas. Tras todo el apoyo que he recibido en este canal desde el principio a día de hoy, quería celebrarlo con todos vosotros haciendo varios sorteos para que estén al alcance de todo el mundo. Así que bueno gente, abrir bien los oídos porque tendréis acceso a 2.500 pavos exclusivos, también tendréis acceso a salvar al mundo exclusivo y como no, tras iniciar la temporada 9, no podía faltar el sorteo del pase de batalla de esta temporada. Y como no, no uno, sino vamos a sortear 2 pases exclusivos para vosotros, jugadores. Dicho esto, quería también comunicaros que en este caso mi compañero y amigo youtuber de Darzook, también está en la colaboración de estos sorteos del pase de batalla. En el cual él se encargará exclusivamente de sortear un pase y yo en este canal exclusivamente daré otro pase de batalla para uno de vosotros. En el cual al final son 2 pases, 2 sorteos y muchas opciones de poder ganar. Aparte, 2.500 pavos salvar al mundo y en los próximos días, como no, tendréis un nuevo sorteo de uno de los packs de este juego. Puede ser el pack de infierno como el pack de laguna, que son ahora mismo los dos packs que están activos dentro de Battle Royale. Así que gente, estáis de suerte todos los que apoyen y vayan a apoyar este canal porque tendréis muchas, pero que muchas opciones de poder ganar algo completamente gratis. Así que bueno, dicho esto y bien explicado, para que sepáis como tenéis que hacer, comunicaros gente, que en la descripción del vídeo tendréis todos los requisitos y todos los sorteos bien detallados. Para que sepáis lo que tenéis que hacer para participar. Es muy fácil y simple. Así que bueno gente, acceded a la descripción del vídeo que es muy fácil y sencillo y podréis observar cada sorteo y cada requisito. Que más o menos viene siendo lo mismo. Un requisito de uno como el otro. Al final vais a estar participando para todos y tendréis opción de ganar todos los sorteos. Así que bueno, dicho esto, suerte a todos y continuamos con la noticia. Que es como poder conseguir el pase de batalla de la temporada 9 completamente gratis. Así que bueno gente, lo primero quería deciros que para que el error aparezca o funcione el bug, tenéis que tener la región de la tienda en Francia. Una vez que hayáis hecho eso, podréis ya iniciar los pasos para que Fortnite de un error y el pase de batalla sea completamente gratis. Gente, explico bien. Para poder cambiar la región de la tienda simplemente tenéis que acceder a Fortnite. Si estáis desde un ordenador, accedéis a Fortnite y desde las opciones ponéis la región de Francia. Si tenéis una consola, como puede ser una Playstation o Xbox, simplemente tendréis que crear un perfil nuevo en vuestra consola. Y ese perfil tiene que ser francés. Una vez que lo hagáis, tendréis que acceder a Fortnite y ya podréis iniciar los pasos para poder conseguir el pase de batalla completamente gratis. Así que bueno gente, después de que hayamos hecho el cambio de la región y la tengamos en Francia, lo primero que tenemos que hacer, o más bien lo primero que tenemos que acceder es a la tienda de objetos. Donde salen los objetos diarios que nos ponen para poder comprar. Así que bueno, dicho esto, quería también deciros que yo ahora mismo la región de la tienda la tengo en Europa. Por eso también me aparece en español todo lo que sale en palabras. También quería deciros que en este vídeo yo simplemente voy a enseñaros cómo se hace. Y al mismo tiempo comprobaremos si en la región de Europa funciona. Yo he comprobado foros, he comprobado también redes sociales y plataformas de streaming. Y este bug creo que a día de hoy es el único que está funcionando al 100% en la región de Francia. Entonces por eso he decidido traerlo a junto vuestra y que podáis aprovecharos todo el mundo. Porque sé que más de uno no tiene acceso a poderse comprar el pase de batalla. Así que nada, dicho esto, una vez que tengáis la región de la tienda en Francia, accedemos a la tienda de objetos. Y son tres pasos muy fáciles y rápidos. Muy fáciles y rápidos. Lo primero de todo, tenemos que acceder a objetos diarios. Y marcar el primer objeto que aparezca arriba en el lado izquierdo. En este caso es transporte aéreo. El primer objeto que aparece. Empezaríamos de arriba por la izquierda. El primero, transporte aéreo. Perfecto. Una vez entrada en la tienda y visualizado el objeto primero de los objetos diarios, tenemos que acceder a esta pantalla. Que es a la pantalla de opción de compra. Ahora si yo le doy a cuadrado, compraría el objeto o me mandaría a comprar pavos. Vale. Lo que tenemos que hacer aquí, el primer paso, será entrar a esta pantalla en la cual estamos ahora mismo y salir a la tienda de objetos. Así, 15 veces. Vamos a hacerlo para que podáis ver con vuestros propios ojos cómo se hace. Entonces vamos a empezar a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince veces. Hemos ya accedido quince veces seguidas al objeto diario que está en primer lugar, que es transporte aéreo. O sea que el primer paso ya lo tenemos hecho. Ahora, lo que tenemos que hacer automáticamente es ir a la tienda del juego. En el cual, sabéis que en la tienda simplemente nos ponen los packs y la opción de poder comprar pavos. Pues en este caso, tenemos que acceder a la opción de mil pavos. Y darle a X. Como veis, estamos ahora mismo en la pantalla en el cual nos explica lo que recibimos tras la compra. Y si le damos a cuadrado, automáticamente nos va a pasar a la pantalla del Play Store para poder finalizar la compra. Cosa que no lo vamos a hacer. Dicho esto, lo que vamos a hacer es darle a cuadrado. Y una vez que empiece a cargar la pantalla, le damos a círculo. Una vez que empiece a cargar la pantalla del Play Store, le damos a círculo. Lo que tenemos que hacer es que salte un error dentro del juego. Entonces tenemos que acceder todo el tiempo a comprar mil pavos y salir para atrás. Continuamente le damos, entramos, compramos, círculo. Entramos, compramos, círculo. Así automáticamente hasta que salga un error dentro de pantalla. Hay a veces que con dos o tres veces llega y otras veces tarda un poquito más. Pero no os desesperéis, porque al final siempre sale el error. Como en este caso, me ha quedado la pantalla como petada y ahí me sale el error. Nos hemos topado con una barricada. Hemos encontrado un error crítico en tu compra. Nuestro equipo ya está trabajando para resolver el problema. Te informaremos cuando tu compra se haya completado. Continuar. A la derecha, ¿veis? La llama, la llama que acaba de aparecer en la imagen. Da igual por donde salga. Sabemos que cuando sale una llama en imagen van a salir varias. Bueno, cuando salga la primera llama, como acabamos de ver, podemos darle ya a continuar. Entonces, por lo cual ya hemos finalizado el segundo paso para poder conseguir el pase de batalla completamente gratis. Así que bueno, gente, y ahora vamos a la parte final. El tercer paso, el último, el más fácil, el más sencillo. Y al fin podremos ver si en la región de Europa también funciona este pedazo de error interno dentro de Fortnite. Así que bueno, gente, una vez que hemos hecho ya todos los pasos que os he enseñado hasta ahora mismo, tenemos que coger, darle a la opción de Options en el mando. Yo estoy desde una Play y vamos a seleccionar Modo de Juego. Para volver a acceder a la pantalla donde escogemos los modos de juego. Tanto Salvar al Mundo, Battle Royale o Modo Creativo. Vale, gente. Una vez llegados a este punto, hacemos un pequeño recordatorio. Región de la tienda en Francia. Una vez que se cambia la región y la tienes en Francia, accedemos a la tienda de objetos. Marcamos el primer objeto que sale de objetos diarios. Entramos y salimos 15 veces. Después accedemos a la opción de comprar 1000 pavos. Y accedemos y salimos hasta que salte el error. Una vez que salte el error, salimos a escoger Modo de Juego y accedemos aquí. Donde está Salvar al Mundo, Battle Royale y Modo Creativo. Gente, pues el último paso de todos es venir a este modo y acceder otra vez a Battle Royale. Entonces, por lo cual, una vez que le de yo ahora a jugar a Battle Royale, vamos a acceder a ese modo de juego y automáticamente tendría que salirnos el pase de batalla comprado. En el cual tampoco tenemos pavos suficientes para comprarlos. Entonces, vamos a comprobarlo a ver si en la región de Europa al final también sirve. Que sepáis que en la región de Francia está funcionando al 100%. Así que bueno, gente, apúrense porque sabéis que Fortnite tampoco deja que este tipo de errores estén abiertos demasiado tiempo. Ellos siempre tienen a gente trabajando dentro, más bien internamente, para poder buscar este tipo de errores y solucionarlos. Evidentemente, Fortnite no quiere tener pérdidas millonarias y nosotros al revés. Evidentemente, siempre querremos buscar alguna forma de buguear el juego y conseguir cosas completamente gratis. Así que nada, gente, vamos a acceder ahora mismo a Battle Royale y comprobar si al fin en Europa también funciona. Así que bueno, está cargando. Vamos a esperar a ver si no tarda mucho. Y automáticamente tendría que salir pase de batalla comprado. En este caso no aparece que era... Tenía... Bueno, ya me imaginaba que no iba a salir en Europa porque yo cuando estuve investigando sobre este bug, ya especificaban que solo lo daban sacado en la región de Francia. Así que bueno, gente, os animo a todo el mundo que no tenga acceso al pase de batalla, que lo intente, que pruebe y que lo consiga. Porque hay mucha gente ahora mismo que está consiguiendo el pase sin gastar pavos. Así que bueno, gente, nada más. Dicho esto, a la noche haremos un nuevo directo en Fortnite donde jugaremos en el nuevo mapa con los nuevos cambios y lloraremos por las armas perdidas en la cámara. Son muchas las que han quitado y son muy pocas las que nos han puesto. Así que hoy a la noche repasaremos todos los cambios que se han efectuado en esta nueva temporada. Al mismo tiempo jugaré con todos vosotros, todos los que quieran participar conmigo en directo y jugar en equipo, pasaros por el directo y tendréis opción de poder entrar al squad a poder disfrutar jugando en directo con Bujo. Y por último, y recordaros, sí comunicaros los sorteos. 2.500 pavos, salvar al mundo y dos pases de batalla gratis para todos vosotros. Tendréis opción de participar todo el mundo, nadie va a quedar excluido. Así que gente, apúrense, infórmense en la descripción del vídeo cómo participar y qué sorteos son los que están activos. Y nada más, suerte para todos y nos vemos a la noche en el mejor directo de los Battle Royale. El número 1, Fortnite, el mejor juego de Battle Royale a día de hoy. Hasta la próxima gente. ¡Suscríbete al canal!